No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mandó que me acechara en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi mente ese mangrino No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mandó que me acechara en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi mente ese mangrino Y me ha metido ese mangrino El hombre queda saciado, no se encuentra competente Pa' que pelee con un macho, que me salga frente a frente Esta malvada mujer, no tiene perdón de Dios Es la mala mujer, no tiene perdón de Dios ¿Quién mandó a su plaza echarme y de un palo me derrancó? ¿Quién mandó a su plaza echarme y de un palo me derrancó? ¿Quién mandó a su plaza? ¿Quién mandó a su plaza echarme y de un palo me derrancó? Esa mala mujer, no tiene perdón de Dios Esa mala mujer, no tiene perdón de Dios ¿Quién mandó a su plaza echarme y de un palo me derrancó? ¿Quién mandó a su plaza echarme y de un palo me derrancó? ¡Vámonos! Bueno, llevando saludos para toda la fanaticada de Nagua Donde Francis la Antigua tiene mucha, 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 mucha gente